no es casual que quisiéramos empezar con vosotros entonces hay mucha gente todavía de hecho la mayoría creo que no sabe la relación que hay entre ricard camarena y tspul lab así que josé cuenta a todo el mundo que se entere cuál es la relación porque esto es algo muy chulo si la verdad es que esto esto hace ya pues muchos años es decir todos los años porque ya ha llovido mucho pero yo recuerdo cuando yo comencé con ricard y estaba por ahí rafael teníamos mucha relación éramos amigos y nosotros desde ricard camarena siempre teníamos la inquietud de tener todo muy parametrizado antes y ahora y teníamos un gran hueco que cubrir con el tema del recetario de cocina lo trabajamos de alguna manera muy poco profesional por decirlo y conocimos a rafael estuvimos hablando bueno ricard estuvo hablando de cómo hacer la gestión del recetario con costes escandallos y demás y entonces empezamos a desarrollar junto con rafael esta herramienta en cuanto a las inquietudes que tiene un cocinero profesional y la visión que tenía rafael lo que tiene rafael de lo que es la 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 programación no